Vamos viendo nuevamente este lanzamiento, yo lo quiero disfrutar otra vez completo. As you can see on your screen and heard by the cheers of folks with me here at Mission Control, Falcon 9 has successfully lifted off from space launch. Se notó clarísimo el giro del cohete para alinearse con el trasmétrico y ahora se nota muy claro que se está inclinando justamente para su trayectoria orbital. Los que siguen mirando, recuerden que si llegan al final de la transmisión, automáticamente les aparece el próximo video que va a ser mañana, lanzamiento de Rocket Lab, que lo van a casar con un helicóptero, algo nuevo. Nadie ha hecho eso hasta ahora. Rocket Lab va a intentar capturar el cohete cuando vuelve con un paracaídas desde el espacio y lo va a capturar con un helicóptero para que no toque el agua y atardecer su primera recuperación. El primer evento es... Start of MVAC Engine Chill. José Ramón García me dice que usa el propulsor en vez de booster, que nos vivía más suficientemente rico como para no necesitar el inglés. Te entiendo, pero en realidad tiene nueve propulsores la primera etapa. La palabra quizás sería la primera etapa. Y me parece un término demasiado largo. Y la mayoría de la gente entiende lo que es el booster, pero me parece muy bueno igual tu llamada de atención. Gracias, José Ramón. También pregunta cuál es el material que cubre la segunda etapa. Es un material sintético que utilizaban también desde la década de 60. Las misiones Apolo en sus naves. No recuerdo ahora el nombre. Quizás si está Carlos Lucas allí nos puede ayudar con el término que él seguramente lo tiene. Gracias, Nico. Nico Nafu dice, hoy llegué para el stage. Carlos Lucas lo escribió ahí. Multilayer Insulation se llama. Es un aislante que está hecho principalmente de Myla. Jorge Pitala dice, incorporar antenas a Starlink al barco de dron y de esa forma logra transmitir casi sin corte la tercera etapa. Sí, se nota. Se nota que, la verdad, el streaming desde el barco estuvo increíble. Steven Hunt dice, imaginen la Starship con esos 39 motores Raptor, agrego yo, Raptor 2, encendidos. No, yo no me imagino lo que debe ser eso. Sinceramente. Bueno, ya usted está moviendo la repetición que se prepara para el reingreso. Ya está aumentando la velocidad. Miren, 7.225, 7.200 se mantiene ahí. Se mantiene, se mantiene. Y 116 kilómetros. En cualquier momento empieza a aumentar la velocidad y a disminuir la altura del booster en la pantalla izquierda. O del propulsor, o de la primera etapa, como le guste. Y ahí vemos. Ahí vemos que está aumentando la velocidad, ahora sí, y disminuyendo la altura. A la base de la rocket en Stoad, durante ascent. Y se va a deployar justo antes de lanzar. Y se va a poner la velocidad, ahora sí, y se va a poner la velocidad, ahora sí, y se va a poner la velocidad. No me imagino lo que debe estar disfrutando lo que está viendo esto en una pantalla plana. Se ve muy claro aquí en el propulsor. Los escapes de gas, gas nitrógeno, comprimido, tienen tanques para eso y lo utilizan para corregir la posición de esa primera etapa en el momento del reingreso. Y ahora sí, encendieron tres motores para desacelerar y pasar de 8.000 a menos o a 6.000 kilómetros por hora. Es brutal, es brutal. ¿A 5.000? Ups, sí. 5.945. Desaceleró más de 2.000 kilómetros por hora el ingreso. Y bueno, esto que están haciendo las propias computadoras del juguete es totalmente un arte que es la única compañía que lo domina así en la reflexión. Parece que fuera tan sencillo aterrizar este edificio de 15 o 20 pisos que vayas a ver la cantidad de toneladas que pesa en un barco que no mide más que una pequeña cancha de fútbol. Bueno, el vehículo está transónico, ¿qué quiere decir que está pasando por la velocidad del sonido? Y está muy próximo al aterrizaje. Viene ahora el encendido de aterrizaje y tenemos imágenes aéreas desde el booster, desde la primera etapa hacia abajo en el momento de aterrizaje cuando atraviesas esa etapa de nubes. Es increíble. Vienen las correcciones de las aletas, de los grid fins. Es cuando más se mueven ahora, pero en el momento fino del aterrizaje. Y es el momento también en que va a abrir su tenda aterrizaje. A ver si lo logramos ver. Mirá el barco, se ve el barco allí. Sí, yo tal. Wow. Impresionante. Impresionante. No me canso de verlo. No lo quiero distraer más con esto, pero yo lo voy a ver una vez más por mi cuenta, obviamente. Obviamente que sí. Bueno, llega el momento del apagado de esa segunda etapa con su inserción en órbita nominal de esos 53 cohetes satélites. Lo próximo que viene ahora es AT más 45. Hacen un nuevo pequeño encendido y luego prácticamente a la hora es cuando sueltan esos 53 satélites. Lamentablemente por otro compromiso que tengo. He estado muy complicado de tiempo estos días. No vamos a estar transmitiendo eso, pero pueden seguirlo a través del propio canal de SpaceX y esperan que... Vamos. Oh, no, están cerrando, están cerrando el streaming. No, lo cerraron entonces. Kate está diciendo que sigan la soltada de los satélites en las redes sociales. O sea que Kate se está despidiendo. Están abiertas las apuestas. ¿Quién sale primero, el SLS o el Starship y su vuelo orbital? Bueno, Canon Lucas pregunta eso. En realidad yo creo que el Starship, pero acá hay un tema. Yo no sé si la FA, que es una agencia federal y que hasta cierto punto el gobierno tiene injerencia, no está ejerciendo sus presiones para demorar un poco esos permisos de lanzamiento desde Boca Chica, desde Starbase. Teóricamente el 29 de este mes la FA tiene que dar su informe. Ahí la empresa aplicaría para conseguir su permiso. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero previendo eso, el gobernador de Texas hace dos días dijo que él iba a defender con uñas y dientes para que SpaceX pueda lanzar desde Starbase. O sea que vemos acá que hay netamente una jugada política, quizás, para demorar un poco el lanzamiento de la Starship. Y justamente que el SLS sea el primer lanzamiento grande, importante de este momento. Pero obviamente, este año digo. Pero obviamente el SLS tuvo un gran problema ahora y lo tiene que llevar de nuevo a la carrera de integración. No se sabe si va a estar listo como ellos pensaban para lanzar en junio, quizás pase para julio. Así que, bueno, sigue la película, sigue esta comedia. Sinceramente, tenemos que seguir de cerca a ver qué es lo que pasa. A mí me encantaría que sea la Starship. Así que, Fernando Castañón dice, muchas gracias Dani. De todos modos, SpaceX ya está terminado. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Justamente, dejen abierto ahora hasta el final. Y ya los manda directo al nuevo streaming que tenemos previsto, que es el de Rocket Lab. Con la recuperación, el primer intento de recuperación de su cohete con un helicóptero. La primera etapa va al espacio, vuelve tal cual como esta. Pero en lugar de hacer un frenado con motores, lo que hace es abrir un paracaídas para disminuir la velocidad del descanso. Y cuando está ya bien, bien lento, hay un helicóptero que va a estar volando allí y lo va a capturar con una especie de gancho en pleno vuelo. Sinceramente, SpaceX Rock'n Lab, luego de SpaceX, tiene uno de los mejores streaming y creo que el mejor audio. Tiene inclusive mejor audio que lo que escuchamos hoy. Así que yo no me perdería por nada del mundo ese lanzamiento de mañana. Nos vemos, nos vemos. Un abrazo enorme, 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 enorme. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias a Miembros VIP, gracias a suscriptores, gracias a los moderadores que nos están ayudando. En fin, y si comparten esto en las redes sociales, nos hacen un enorme favor también. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos.